y bueno muchachos como pueden ver son unos adidas no hay muchas ciencias en su caja es caja normal para decirles estos son unos adidas por un low me gustaron y los los agarre muy baratos son de mi número o sea son ocho y medio mexicano dirán porque no está nuestro en mi cuarto donde está el jordan ahí donde está la batería y todo ese rollo quizás no lo sepan y no tiene por qué saberlo pero donde yo vivo en mi localidad en mi rancho en mi ciudad como el quien decir hace unos calores infernales en este tiempo estamos en julio a mitad de julio de este año 2023 y hace un calor en mi cuarto se fregó el aire acondicionado entonces es imposible estar ahí por eso me vine aquí a mi sala de mi casa ya conocen ya ha salido en algunos otros vídeos de tenis estos son unos por un low ya saben su caja pues no es muy normal de una vida vuelvo también igual pero esto me gustaron en realidad en mi número ocho y medio canos pero tienen un color muy padre que es un guinda les voy a decir una cosa la piel se siente que es de calidad no se siente así feona ni arrugada supongo que se doblan estos mucho con el uso no sé nunca he tenido unos tengo unos super estar ahí que casi no uso los compré solamente porque son blancos y a veces es necesario tenemos tenis blancos para pues para salir ahí para que le queden amarros esta trae la tira que ya he dicho que no me encanta que los tenis traigan esta tira tira de velcro esta puerta a mí no me encanta que tengan esta tira de hecho creo que los voy a usar más sin tira lo bueno que se puede quitar o sea es que tapón como decíamos antes eso me gustó que se puede usar o no usar tiene la opción de quitarla y de ponerla así 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 viene si viene puesta pero yo creo que los para ellos y no me encantamos tener así pues aquí se va a ver solamente donde donde viene se corta pero se puede quitar la suela pues no tiene nada 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 espectacular este tenis solo que si es si es como ya me lo medí me quedó quedó muy bien viene al pie no viene amplio porque lo pedí ocho y medio y lo agarré como les digo lo agarré bien barato ese piso padre añadir a mi colección unos de estos son unos adidas low son unos forum low ahí los pueden ver nada del otro mundo nada espectacular pero creo que se ven padres todavía no los he usado puestos y con rojo pero si están están padres para el precio me pareció muy bien aunque aquí en méxico están en aproximadamente dos mil cuatrocientos pesos dos mil trescientos lo he visto que serían que como 120 dólares 110 dólares no es un par de los caros ni de los acá que puedan considerarlos muy caiposos o algo pero creo que si combina bien y el precio les digo a mí no salió bien baratos normalmente están dos mil cuatrocientos dos mil trescientos aquí en méxico en la tienda de adidas y lo vi también en la invictus en estos dos trescientos dos cuatrocientos pues es un buen par les digo se nota se nota muy se nota buena piel no se nota una piel chafa ni nada pues buenas posturas huele rico como un tenis nuevo y original huele padre no a puro pegamento como a todos los piratas este es el forum low de adidas hay en otros colores este me gustó no sé tengo algo con el linda linda azuloso que me gusta mucho y está padre en el negro también combinable no sé qué tan combinable sea porque la verdad que yo me pongo la ropa que sea no me importa mucho ahorita que traía este dijimos el vídeo de una vez de estos muy bonitos y económicos saludos y 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